Cotrina y convenios de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, sección 126. Revelación dada por medio de José y Smith, el profeta, en la casa de Brigham Young en Nauvoo, Illinois, 9 de julio de 1841. En ese tiempo, Brigham Young era presidente del Córum de los Doce Apóstoles. 1 a 3. Se encomía a Brigham Young por sus obras y se le releva de viajar al extranjero en lo futuro. Querido y muy amado hermano Brigham Young, de cierto así dice el Señor, Brigham, mi siervo, ya no te has requerido separarte de tu familia como en lo pasado, pues tu ofrenda me es aceptable. He visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Por lo tanto, te mando enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia desde ahora en adelante y para siempre. Amén.